Bien, en este contexto, me gustaría informar a ustedes que en relación a los hechos ocurridos el día de ayer, lunes 7 de noviembre del municipio de Arcelia, región de Tierra Caliente, la Secretaría de Seguridad Pública, mi cargo, informa a ustedes lo siguiente. En el pasado año de la noche, se da un conocimiento que cerca de las 4 de la mañana del lunes 7 de noviembre, con ministerios de Telo López, en número no determinado, se trasladarían a un municipio de Arcelia con el fin de tomar la cabecera municipal y exigir la liberación de tres presuntos emocionales. Por lo anterior, se discuso que elementos de la Policía del Estado y de Nación o personal de la Agencia Mexicana instalaran un puesto de seguridad y vigilancia conjunto en la carretera federal Arcelia de Telo López, en la Número de Buenos Aires, a fin de evitar el ingreso de los comunitarios provenientes de Telo López. Cerca de las 8 de la mañana, la propia presidencia municipal de Arcelia movilizó aproximadamente a 300 transportistas que, empleando varios camiones de protección, caminetas y vehículos que habían hecho el servicio público, establecieron un bloqueo carretero a partir de las 9.30 horas, un kilómetro adelante del puesto de seguridad y vigilancia judicial que se había establecido a la altura del condado de Panos Altos, lo que obligó a estos a desplazarse hasta el bloqueo por la comunidad de disuadientos de su actitud para evitar una confusación directa con los comunitarios. Alrededor de las 10 de la mañana, se confirmó la salida de aproximadamente 500 comunitarios de Telo López, con el saldo del progreso y a par estar con Barcelia, a bordo de 29 camionetas, dos camiones corto y una cisterna, con la intención de ingresar a la cabecera municipal a Ticital. Más tarde, cerca de las 14 horas, se supo que los comunitarios fueron emboscados durante su trayecto a la altura del crucero de Arnoloia, resultando lesionados, ocho de ellos, mismos que fueron tramadados en vehículos particulares para su atención médica en el Hospital Comunitario de Ticomalpa, así mismo, se supo que dos de los heridos por la gravedad de sus lesiones fueron tramadados a chimpancinos. Las personas lesionadas se encuentran estadas. Sí mismo, de manera extraoficial, se tuvo conocimiento que los comunitarios habían perdido la vida del general y formación que no ha podido ser confirmada, ya que presuntamente se los llevaron sus pocos compañeros. Quiero la corrección, no fueron comunitarios, era el atrapado del grupo central. Para mantener mayor vigilancia en la zona, durante la mañana y tarde, el gobierno del Estado implementó el patrullaje aéreo en la zona a bordo de los helicópteros Emstrom 480 Brau y el helicóptero B205 UH-1H de cargo de la Secretaría de Seguridad Mública del Estado. Gracias. 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 Gracias.